Tengo un hijo de 12 años, un hijo de 9 años y una hija de 2. Veo a mi hijo en 4 años saliendo de su propio auto y pudiendo salir de casa por su cuenta. Es bastante preocupante pensar sobre esto ahora. Uno le dice a su hijo que si lo hacen detenerse, que haga caso y escuche al oficial para que sea respetuoso y todo se resuelva bien. Pero estos videos siguen apareciendo. Es una situación escalofriante. Si mi hijo me llama y me dice que la policía lo hizo detenerse, ya no estoy tan seguro de que las cosas vayan a salir bien y que mi hijo vaya a volver a casa. Y apenas acaba de comenzar el sexto año.